El año 2013 fue un añito complicadito para nosotros los dominicanos del mundo, ya que la economía estaba más apretada que el colalé de una señora gorda. No se vio un chile por parte, pero a pesar de eso, el dominicano es un fenémeno tan increíble que nunca le falta una razón inexcusa para reírse, gozar y pasarla bien. Pero como lo que estamos es en Navidad y en celebradera, salimos a la calle a ver qué es lo que más nos gusta en estos tiempos pa' cuero. ¿Y esto fue lo que dijo la gente? Bueno, el puerco. Lo que más me encanta de la Navidad, aparte del clima, que se pone un poco más romántico para las mujeres. De todo, la bebida, las mujeres, todo. ¿Es un angelito? Una toalla sanitaria con una cosa como un diablito, yo no sé. Un cigarro y un par de plátano. Una toalla sanitaria con ketchup. Un pamper con sopita. ¿Tú sabes lo que me regaló Bella Loco? Y me dio una cucaracha en una caja de fósforo, lamentablemente. Y una tipa viene y te sabe que está embarazada de ti. Y una tipa que te ha conocido una noche. Bueno, hermano, eso se puede decir. Chocolate, siempre chocolate. ¿El regalo más loco? Eso es secreto. El esposo mío me ha regalado muchas cosas, es loco. Hay una caja de chocolate, como 200 chocolates. Oye, ¿se me van a juntar dos? No, a mí no me han dado nada en Navidad nunca. En la noche buena, loco, en mi casa. ¿Cómo, cómo? Ella es el de Greñán en la mesa y luego que andaba el pollo y el pollo por todos los lados. Pero también quisimos saber qué desea este pueblo corrompido y ultrajado dominicano para los años que entran. Lo que no va a cambiar, la situación económica. Todo, todo está más. Lo impuesto, menos impuesto. La situación amorosa y eso, qué sé yo. Bueno, la economía dominicana que mejore, que nosotros los pobres pues tengamos más oportunidades de trabajar. Bueno, que se ponga más bacana la situación, ¿me entiendes? Porque estamos a nivel de la situación, estamos muy, muy, muy apagados. Que nos aumenten el sueldo. Más entrada de dinero. Mi suerte. Pero me gustaría cambiar la novia. La delincuencia. Entrando al año nuevo y cambiando ahí mismo. En nuestro portal feo pero informativo, remolacha.net, hubo bien pila de noticias más vista. Así comentada del año, de entre la que podemos destacar lo que había dentro de la maleta Marta Heredia. La Sofía Vergara, atento a la buena que está haciéndole licua a uno con su chapa. El tipo que compró la casa del lado de la novia que lo votó y le puso esto. Las imágenes de la fiesta blanca del pelotero dominicano Sammy de Colorio Sosa. Mi República Dominicana, ar pelo natural pero muchacha. El video de la boda del estilo dominicano narra por el su que habla. El reportaje de Jotin Víveres. La cucaracha de Rihanna. Y las estrellas de este año. Palito de Coco y la desanimada de Francesca. Entre otras mojiganguesas y desavenencias. Bueno señores, bien lo dijo José José. Ya lo he pasado pasado. Y lo he hecho, he hecho está. Ahí me voy y ahí lo dejo. Que el más vivo viva del más pendenciero. Pero lo que le deseamos y le pedimos al niño Jesús. Nosotros los remolacheros y tú el equipo. Es que desde 2014 la cosa entre más mejor para todos. Y que juntos podamos triunfar hasta el infinito y más allá. Así que muchas facilidades. En un reporte resumido de las noticias más importantes y trascendentales que han ocurrido en el mundo de Dios. De HR Proyecto para remolach.nl reportó. ¡Trompo loco!